Ahora vemos un ejemplo de todas juntas. Creo que Aguilari iba a hacer el roleplay conmigo. Acá está el rafto junto, en la misma conversación. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, yo me estoy acercando a una emprendedora que acaba de dar una pequeña charla y con quien yo quiero vincularme de alguna forma. Entonces puedo decirle, por ejemplo, hola, solo quería decirte que me pareció increíble o lo increíble que has estado en este proyecto, que has contado, tu dedicación realmente marca la diferencia. ¿Está por ahí, Aguilari? Sí, acá estoy. Entonces ahí respondería como gracias, significa mucho para mí escuchar eso y ahí empieza la conversación. También quería agradecerte por ser tan colaborativa con otros emprendedores. Me ha inspirado en hacer lo mismo. Qué bueno. Creo que es importante apoyarnos mutuamente en este viaje emprendedor. Por cierto, ¿te gustaría profundizar en el tema de estrategias de marketing? Sé que sabes mucho del tema. Claro, me encantaría. ¿Qué te parece si exploramos la posibilidad de hacer co-marketing? Podríamos organizar una lluvia de ideas juntas el lunes y ver qué podemos crear. Me encanta la idea, hagámoslo. Excelente. ¿Cuándo nos sentamos a conversar más? Bueno, y ahí sigue, ¿no? Entonces realmente, mire, si se fijan, está todo en una conversación. Todo el raft. Está el reconocimiento, cuando dices que te pareció increíble, tu dedicación. Está la apreciación, cuando dices quiero agradecerte, estoy inspirado por lo que has compartido. Fascinación, sabes mucho del tema. Y transformación, cuando ya lo pones en exploremos. Podríamos hacer esto, ¿no? Es XY o Z. Entonces ahí está el raft, todo en uno. Yo recomiendo que luego se pongan, agarren este raft y pongan a escribirse algunas palabras que a ustedes les suenen más naturales. Acá, digamos, lo que queremos compartir es más una idea, ¿no? Una idea en general. Pero cada una tiene que, pues, evidentemente hacerlo de la manera más natural posible. Y ahora queremos compartir otro, que es el método Ford. Es el método Ford para hacer conexiones. También es una estrategia de networking y de relaciones personales y profesionales. Igual cada letra de Ford representa un tema de conversación clave que puede facilitar la conexión con otras personas. Entonces acá la cuestión es escoger de qué quieres hablar, ¿no? De qué quieres hablar con la persona. Y para mí ese método Ford es más para entornos informales, ¿no? Algo más, o con gente que ya conoces, ¿no? Yo creo que probablemente no lo usaría como un conferencista de altísimo nivel que acabo de escuchar, ¿no? Porque es un poco más íntimo. Entonces, si nos vamos a ver el tema, por ejemplo, de familia, le pregunta sobre la familia a la persona. Ocupación, está hablando sobre su trabajo y responsabilidades. No puedes mostrar interés por el trabajo que hace. Recreación, puedes discutir sus intereses, las actividades. Y finalmente los dreams o los sueños es explorar un poco más las metas y aspiraciones a corto y largo plazo que tiene la persona con la que quieres conectar más profundamente. Entonces, si vemos algunos ejemplos en la siguiente de cada uno de estos, por ejemplo, en el tema de familia, puedes preguntar algo así como, bueno, ¿tienes hijos? Pero siempre hay que tener mucho cuidado en no sonar impertinente, ¿no? Entonces, de repente, de frente conoces a alguien y no le vas a ir de frente. ¿Tienes hijos? No, entonces puedes empezar la conversación contando un poco sobre tus hijos. O, ¡ay, qué tarde se ha hecho! Mis hijos, no sé, seguro van a estar esperando para comer, lo que fuere. O sea, introducir el tema y ahí le puedes preguntar, ¿tú tienes hijos? ¿No? Lo mismo, por ejemplo, con las mascotas, ¿no? Uy, estoy un poco cansada porque mi perrito ha ladrado toda la noche. ¿Tú tienes mascotas? O sea, tiene que sonar natural y obviamente tener mucho cuidado con los temas que uno trata para no ser impertinente, ¿no? O, por ejemplo, hoy veo que, no sé, una conferencia, bueno, una reunión, oye, estamos terminando muy tarde, ¿no? ¿Cómo te organizas tu hueco entre el trabajo y la familia? Ahora que llegas a la casa o tienes familia, ¿cómo te organizas, no? Entonces, de esa forma, lo que estamos tratando de hacer es entablar conversaciones con la persona para llegar a conocerla un poco más, ¿no? Cuando se trata de ocupación, por ejemplo, ¿no? ¿En qué trabajas actualmente? Es una buena pregunta. ¿Qué te llevó a escoger esta carrera? ¿Cuáles son los mayores retos en tu industria en ese momento? Pero ahora sí, con mucho cuidado, no poner a la persona en aprietos, ¿no? No hay que hacer preguntas muy difíciles. Por ejemplo, a mí en lo personal, este último, el ejemplo número tres, ¿Cuáles son los mayores retos en tu industria en ese momento? Me parece un poco como si me estuvieran tomando un examen, ¿no? Si alguien viene con esa pregunta, yo me sentiría un poco abrumada, tal o que estuviera hablando en el contexto de los retos y la industria, y en ese caso, si esa pregunta es válida, ¿no? Pero si no, realmente uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pregunta. Entonces, de nuevo, acá hay algunas ideas y es para ayudarlas a ustedes a pensar. Y sí, efectivamente, si nos vamos a la siguiente, recreación, por ejemplo, algunas preguntas simpáticas, ¿no? Oye, ¿qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? ¿No? ¿Qué haces? Si ves que la persona es como que tiene pinta de deportista, le puedes preguntar, ¿Practicas algún deporte? Bueno, obviamente, si es una persona que claramente no hace deporte, no le vas a preguntar de repente eso, ¿no? Le puedes preguntar si tiene algún hobby o algo así, ¿no? Le puedes preguntar, por ejemplo, si ha visto alguna serie. Pero, de nuevo, todo en contexto. No vas a ir de frente luego de una reunión y decir, oye, ¿has visto alguna serie o película? Es como que, ¿qué? No entiendo de dónde salió esto, ¿no? O sea, puedes tú empezar a decir, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, después de eso, ay, me muero de ganas de ir a echarme a mi cama a ver una serie. ¿Tú has visto alguna serie que me puedas recomendar? Ah, sí, es como uno tiene esas conversaciones, ¿no? Y en cuanto a sueños, para mí ese es el más difícil, ¿no? Porque, claro, es algo muy personal, salvo que lo pongas en el contexto de la conversación que ya están teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están hablando de un proyecto, le puedes preguntar, bueno, ¿cuál es tu meta para este proyecto? Si están hablando de un producto que acaba de lanzar, ¿cuál es tu meta para el lanzamiento de ese producto? ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Estás pensando en otros países? ¿No? Puedes preguntar si ya tienes un poco más de confianza, bueno, ¿cuál sería el trabajo o proyecto de tus sueños, no? O, por ejemplo, cuando termines este proyecto que estás haciendo, no sé, cuando termines este, no sé, mueble, ¿no? ¿Qué quieres hacer? O, bueno, una vez que sea más consolidada tu empresa, ¿a dónde quieres que te lleve el mundo? Todo ese tipo de preguntas como para llegar a conocer, pues, los sueños de la persona. Bueno, listo. Ahora sí nos vamos a la siguiente, que ya es, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ninguna, sí, me... Ya, genial. Estamos bien. Total claridad. Perfecto. Y de nuevo, son todas esas ideas que yo les doy para empezar a aclarar o para empezar a generar ideas en ustedes, ¿no? Pero eso es algo que yo recomiendo que luego lo lean y vayan pensando de nuevo en sus propias palabras y sus propios métodos y sus propias formas, ¿no? Pueden tomar el RAPT, el FORT, pero finalmente es con lo que ustedes se sientan cómodas. Ahora, si nos vamos al punto dos, el segundo pilar de desarrollar relaciones profesionales, son nueve reglas las que tenemos. Y las vamos a ver un poco rápido, porque nos quedan pocos minutos. Las nueve son, define tus objetivos, investiga y prepárate, ofrece valor, cierra con próximos pasos, sé proactivo, mantén el contacto, mantén la información de tus contactos clave, ordenada, sé paciente y persistente y participa en comunidades relevantes. Entonces, vamos a ver cada una de forma rápida. Entonces, la siguiente. define tus objetivos. Entonces, antes de contactarte con alguien, ya guíes en tus redes o alguien nuevo, te recomendamos tener tus objetivos bien definidos. O sea, ¿para qué te quieres contactar? ¿Para qué lo estás haciendo? La persona con quien te reúnes, con quien contactes, con quien hables por teléfono, mensaje, whatsapp, lo que fuere, puede ayudarte a cumplir tus objetivos, ya sea directamente o referirte a alguien que pueda ayudarte a cumplirlos. Pero tienes que tener claro, total claridad, tienes que tener total claridad y estar muy clara cuáles son esos objetivos. Y tienes que ser abierto a que la persona pueda ya sea ayudarte directamente o referirte a alguien que te pueda ayudar a cumplir esos objetivos. Entonces, por ejemplo, estás buscando financiamiento. Entonces, irías donde alguien y decirle, estoy buscando financiamiento para mi empresa, tal vez te interesa mi propuesta de valor o puedes referirme a alguien a quien le pueda interesar. Porque a veces a la gente se siente un poco, alguien se puede sentir un poco abrumado si de frente le pides a ella o a él que te cumpla el objetivo. Pero si le pides a ella o él que te ayude a pensar cómo cumplir el objetivo, eso es diferente. Entonces, si vienes donde mí para pedirme financiamiento y yo, ah, no, ah, no. Pero si vienes donde mí para pedirme ideas de cómo buscar financiamiento, de repente incluso yo te doy el financiamiento, pero no me lo estás pidiendo directamente. ¿Se entiende? Pero, volviendo al tema, lo que tienes que tener es ese objetivo de búsqueda de financiamiento, claro, pero no lo tienes que pedir directamente a todos tus contactos. Puedes expresarlo y pedirle que te ayuden de alguna forma, así sea, refiriéndote a otras personas que te puedan ayudar. Tu objetivo puede ser tan simple como aprender y explorar. ¿No? Entonces, si es que no sabes muy bien, por ejemplo, tú quieres conectar con alguien y no tienes muy claro qué exactamente esa persona te puede dar, entonces le puedes decir abiertamente, quisiera saber más, un poco más sobre lo que haces y ver si es que de alguna forma nos podamos apoyar. ¿No? También puede ser obtener ideas. Tu objetivo puede ser conectar a alguien para obtener ideas, porque a la gente le encanta aportar sus ideas. ¿No? Entonces, le puedes decir, en esa línea puedes decir, mira, te llamo, te contacto o cuándo nos podemos sentar para que me des su opinión sobre XYZ, porque veo que tienes mucha experiencia en XYZ, ¿no? Evidentemente que esté relacionado con lo que la persona te puede aportar. Entonces, eso es tener claro los objetivos. o sea, que no se quede el contacto en una persona y la persona no tiene ni idea para qué la llamaste o para qué la escribiste, ¿no? Siempre un objetivo claro. Entonces, el segundo de los nueve es investigar. Hay que dedicarle tiempo a investigar y eso también te va a ayudar a entender cuáles son los objetivos de este contacto. Tienes que saber con quién te vas a reunir. Probablemente es el mejor tiempo invertido. Te va a demorar cinco o diez minutos y te va a servir para ver en qué puntos coinciden tú y la persona con la que te vas a reunir o la persona que vas a ir a ver a una charla o lo que fuera y puedes ver cómo esa persona puede aportar a tus objetivos. Y además la persona se va a sentir especial. Se va a sentir especial de que tú hayas hecho el esfuerzo de entender un poquito más con quién estás conversando. Y puede ser evidente que lo has investigado. O sea, tú puedes decir obviamente sin parecer un stalker, ¿no? Puedes decir mira, he estado siguiendo tu trabajo en marketing digital, he visto tu página web, he visto XY y realmente admiro tu enfoque creativo, admiro ABC, admiro lo que haces en redes sociales, admiro los colores que usas, lo que sea, ¿no? Siempre un poco la apreciación, ¿no? Volviendo al tema de la fascinación y de la apreciación. Y me gustaría saber cómo has logrado mantener la coherencia en tu estrategia, cómo has logrado pensar en este contenido tan creativo, lo que sea, un poco para que la persona de nuevo siga hablando. Y eso es relacionado a la pregunta de reflexión, ¿no? Y bueno, de nuevo una buena fuente de información para esto es LinkedIn, es facilísimo entrar a LinkedIn y ver lo que ha hecho la persona en la página web de la empresa y demás. Tercer punto, ofrecer valor, ¿no? Con base en la información que has visto, piensa qué le puedes ofrecer a la persona con la que estás conversando, a la contraparte. No puede ser contactos, ideas, opiniones, o podría ser un producto o servicio. Pero ojo que tienes que tener mucho cuidado en no empujar la ventana. O sea, cada contacto que tú haces te debe servir para fortalecer tu empresa, no necesariamente para venderle directamente, ¿no? Es un poco lo que estábamos viendo también en el directorio. No es todo venta, venta, venta. También puede ser para generar una alianza, para que te dé ideas, ¿no? Para que te ayude a pensar, para generar un, no sé, co-marketing, algo así. No tiene que ser siempre venta, 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 ¿no? Porque acá finalmente se puede traducir en una venta, ¿no? Pero no necesariamente. Puede ser que sea también a futuro. Entonces, por ejemplo, lo que sí puedes es dejar la puerta abierta, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Le vas donde una persona y le cuentas, mira, trabajo en un proyecto que puede ser de tu interés, tengo una herramienta de análisis de datos que podría ayudarte a optimizar tus estrategias de marketing, promocionarte información detallada sobre el comportamiento de tus clientes en línea. Si te interesa, te cuento más. Entonces, acá tienes tu pitch, ¿no? Cortito, le dices, ¡ting! Le dices, ¿qué es? Y luego le dices, si te interesa, te cuento más. Entonces, acá estás dejando la opción para que la persona decida si quiere seguir con la conversación o no. Si te interesa, te cuento más. Si le interesa, te dirá, ¡ah, sí me interesa! Porque acá lo importante de nuevo es la conexión, no la venta. Y de repente te dice, no, no, pero escúchame, igual mantengámonos en contacto, pero ya le dice tu pitch, de repente a futuro sí le interesa, ¿sí? O sea, no hay que tratar de empujar, empujar. Tú tienes que dar tu pitch, que es lo que haces o lo que quieres conversar con la persona y le abres la puerta para seguir conversando. El cuarto punto, el cuarto de las nueve reglas, es cerrar con próximos pasos. Este es importantísimo porque esto es lo que te da permiso para mantener el contacto. Entonces, y además que te ordena, ¿no? O sea, te cierra bonito la conversación de a qué ibas, a qué vas con todo esto. Y esas acciones concretas son las que, como dije hace un ratito, te dan licencia para volver a conectar a la persona y seguirla, seguir alimentando la relación con tu RAF, con tu FOR, con lo que quieras y realmente concretar algo con esa persona a futuro. Entonces, por ejemplo, si luego de una reunión has quedado en algo concreto, le dices, oye, estamos quedando en XYZ la lista, ¿no? Si no has quedado en algo concreto, le puedes decir, oye, ¿te parece si te llamo en un par de semanas para ver cómo podemos a veces la anterior? Y ahora, eso sí, asegúrate de tener el contacto de la persona, ¿no? Para poder contactarla. Y trata de empujar que te dé el contacto por el cual tú prefieres contactarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tienes el contacto, mira, oye, a mí me viene bien el WhatsApp, no sé cuál es un buen canal de contacto para ti, te parece si me das tu WhatsApp y ahí te irá. La siguiente es hacer el seguimiento para agradecer y aclarar los acuerdos, que es la siguiente. Ajá. Ya, entonces ahí sí yo recomiendo darle un toque personal a la comunicación, ¿no? Para que no parezca pues un copy-paste, un copiar-pegar de otros mensajes, ¿no? Fue un gusto conocerte la semana pasada y aprender sobre tus experiencias en XYZ, ¿no? Ese es el toque personal. Si habían definido próximos pasos, mira, según lo conversado hemos visto ABC y ahí le comentas lo que han quedado. Si no han definido, se te puede haber ocurrido, ¿no? Se me ha ocurrido varios espacios de mutua colaboración, ¿qué te parece si los conversamos, cuándo tienes tiempo? Ese tipo de cosas. Siempre es bueno ser proactivo luego del contacto para promover el enganche. Y la siguiente es mantener el contacto. Y para eso tienes que mantenerte al día de lo que hace la otra persona, ¿no? Y para eso existen las redes sociales, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que saber es qué hace la persona para que puedas también compartir cosas que le puedan interesar. Felicitarla, felicidades por tal cosa. Oye, mira, ese artículo que escribiste lo he compartido con tal. Oye, qué lindo la nueva macetita que has puesto en tus redes, le he compartido con una amiga que tiene una tienda que de repente le interesa. Así no se concrete la persona, te mantienes en la mente de la persona. Y también le puedes enviar tú, oye, te envío esto, mira, te envío este dato sobre, no sé, pues pijamas que te podría interesar para tu tienda. O sea, también sin ningún interés, aunque se note como desinteresado. El siguiente es mantener la información de tus contactos ordenada. Entonces tienes que usar alguna forma de base de datos. No es suficiente tener tarjetas ni las conexiones en redes porque tienes que saber algo más sobre las personas. Entonces tú puedes tenerlas clasificadas, por ejemplo, si las tienes a un Excel como emprendedoras, tienes medios, bancos, ONGs, si es que pertenecen a ONGs relacionadas a X. Porque a la hora de la hora pinta a buscar en tus contactos en LinkedIn o en Instagram cuando quieres buscar algo concreto es bien difícil. O sea, a mí me parece bien difícil. O sea, es mejor si la tienes en una base de datos clasificada, tal persona es una emprendedora de tal cosa, tal persona está relacionada a medios de comunicación, tal persona es influencer, porque a veces además con esto del post-COVID a mí por lo menos se me dio la memoria. O sea, cada vez es más difícil acordarme los nombres de las personas. Por eso es que es bien importante tener la información de los contactos ordenados. La siguiente es ser paciente pero persistente, ¿no? No insistir demasiado, simplemente hay que recordar gentilmente. Por ejemplo, si le has pedido algo, algún contacto y no te ha contestado o le has mandado un correo, puedes decir, se lo reenvías y dices, oye, te reenvío este correo que te mandé hace algunos días por si no lo viste, ¿no? O si realmente es importante que te conteste, dile, oye, disculpa la insistencia pero te pido que por favor me contestes porque ya estamos por cerrar el mes y necesito ver si es que te interesa para ABC, ¿no? Siempre un poco dando el tiempo a la persona, ¿no? Porque si le escribiste viernes y el lunes pretendes que ya te contestes como que un poco un poco intenso, ¿no? Entonces siempre dando un poco un poco de espacio. Y la última es participar en comunidades relevantes y eso ya lo vimos en la sesión anterior, ¿no? En asociaciones o en plataformas de networking. Y ahí les tengo una noticia. Este jueves, después Dina o Lari nos pueden dar un poco más de información, vamos a tener una sesión de onboarding para Scala Conecta, esta plataforma que les comenté de Scala. El jueves me parece que es a las 9 de la mañana de Perú y 8 México. Bueno, ahí Dina nos va a dar la información un poco mejor. pero bueno, para que lo tengan en cuenta porque es parte importantísima de nuestro networking. Listo, terminamos. Nos podemos dar una pausa, pero primero que nada quiero que me digan si es que tienen alguna duda o si es que tienen algún comentario o si he hablado muy rápido o muy despacio o no sé, a ver, cuéntenme. Quiero escucharlas, todo muy claro. Ya lo he realizado, a ver, mantener relaciones dentro y fuera del ámbito del negocio, todo bien. Viviana, a veces, perdón por la demora, no te preocupes, Viviana, todo muy claro, todo muy bien, está clarísimo. Ya. Y les está sirviendo, ¿ustedes creen? Esa información que van a poder usar. Tomen nota o después lo repasan. Yo creo, sinceramente, que todos esos temas, aunque parezcan sencillos, cuando uno los vuelve a escuchar, es como que te refresca y dices, ah, así se puede hacer, ¿no? Y uno así va construyendo también la seguridad en uno mismo. También, sí. Y hay que, y cuando tengan un evento, por ahí, Karim acaba de escribir que cuando tengan un evento, sí. Antes, ya saben, eso se los mandamos, ustedes saben, van a tener el video y también el, y también el PDF. Entonces, antes de ir a un evento, una ledita, cinco minutos y ya se dan con sus preguntas. Raft, y con su Ford, a su estilo. Buenísimo. Han apuntado, acciones, genial. Entonces, nos tomamos, si nos da para diez minutos, cinco minutos, cinco minutos mejor. ¿Les parece? Tiempo para pararse, ir al baño un ratito, traer un tecito. Genial. Ok, nos vemos en cinco. ¡Gracias! 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 el mismo número de asistentes que la vez pasada así que ese está buenísimo ¿Quieres que siga compartiendo Jimé? Sí, puedes ya, genial hay un videíto también que vamos a ver ahorita la marca personal bueno, como les dije hace un rato la marca personal es lo que nos ayuda a destacar entre la multitud y además sustenta todo lo que queremos incluso para lograr un mejor contacto inicial para poder desarrollar relaciones que son nuestros primeros dos pilares yo por ejemplo cuando antes de tener una reunión con alguien entro a su LinkedIn un poco a su Instagram si es que no es personal y demás para ver de qué se trata esta persona y si tiene una buena marca personal que le ha trabajado que ha puesto sus temas pues me voy con otra sensación a reunir con una persona pues que claramente tiene un... un cierto trabajo hecho en su ámbito profesional y no quiere decir que haya tenido grandes logros en la vida ni premio Nobel de nada ¿no? pero si la veo trabajada si veo que ha trabajado que sabe publicar sus cosas ¿no? que participa que se activa pues me llevo una impresión diferente y eso es de eso de eso se trata la marca personal entonces vamos a ver ese videíto que nos va a servir o sea a mí me usa ese video creo que nos va a dar un poco de luces y luego vamos a ampliar un poco el tema en las siguientes en los siguientes minutos pero por lo menos el video nos va a dar el video es ese el video hasta el minuto 7 no más Dina este el video nos va a dar un poco de de inspiración así que lo lo miramos la marca personal va a ser ¿me confirmas si se escuchó bien? si se escucha perfecto bueno yo escucho si se escucha gracias la marca personal va a ser uno de los activos más valorados en la próxima década estamos viendo grandes empresarios como Elon Musk Alex Ormozi o José Elias aquí en España aprovechándose de esta tendencia en este video te voy a enseñar en 6 pasos cómo crear una marca personal de éxito y al final del todo te explicaré cómo monetizarla y cómo la estoy monetizando yo así que vamos a por ello bien antes de nada hemos de entender por qué una marca personal es tan valiosa para entenderlo hemos de remontarnos unos cuantos años los humanos acabamos de salir de la jungla las marcas es un concepto nuevo creado por las grandes corporaciones con el objetivo de simular la cercanía que tienes con otro humano es una forma de escalar atributos que le concedemos a humanos asociados a un ente corporativo pero seamos sinceros tu mente no está preparada para procesar una marca cuando piensas en una marca tiendes a pensar si te cae bien o mal te evoca emociones como las que te evocaría un humano pero ¿sabes que tiene más potencial para evocarte sensaciones y emociones? sí otro humano es decir una marca personal ¿y por qué hasta ahora no se ha explotado? por dos razones uno es más difícil para una empresa controlar a un humano que una marca dos ha sido muy costoso para cada humano por sí mismo autofinanciarse para crear una marca personal ¿qué ha cambiado? las redes sociales y los contenidos piensa que las redes sociales han evolucionado de manera masiva y ahora mismo cualquier persona puede publicar contenido no solamente eso cuando yo empecé en youtube tenías que comprarte una cámara costosa y además la calidad ni se acercaba a una calidad de una cámara profesional hoy en día esto ya no es así tú tienes cámaras en tu nuevo iphone que son muchísimo mejores que las mejores cámaras ametour de hace unos cuantos años además se ha desarrollado toda una industria de profesionales que te ayudan a crear contenido alrededor de las marcas personales y han aparecido un montón de cámaras y material que son relativamente asequibles ahora vamos a ver el paso a paso para crearte una marca personal en 2024 punto número 1 en un mercado de saturación de marcas personales tienes que anicharte ¿en qué eres experto? la gente necesita pensar en ti y asociarte rápidamente a algo eres la persona de los libros la persona de los embudos de venta la persona del trading la persona de lo que sea pero que se te asocia a algo de nicho si no va a ser muy difícil penetrar todo el ruido que hay ahora mismo en el ecosistema de contenidos siempre puedes abrirte a más temas en un futuro pero al inicio a no ser que seas alguien ya reconocido o con una autoridad gigante es mejor abrirte camino asociándote a un sector y un nicho en concreto ganarás más autoridad y más rápido haciendo esto que por cierto la autoridad simplemente es una de las tres patas que existe en una marca personal 2 construye una bolsa de historias la gente no aprende con conceptos puros y ya está sino aprendemos muchísimo mejor con historias es más fácil recordar una historia que un concepto una vez tengas tu nicho crea una bolsa de historias historias las cuales puedes siempre repetir para crear ejemplos de lo que quieres transmitir no han de ser además todas tuyas si estás empezando pueden ser historias que hayas leído de personas conocidas de clientes amigos etcétera no tengas miedo a expresar tus opiniones mientras hables de estas historias de esta forma ganarás confianza y simpatía las otras dos patas de una buena marca personal para construir una historia no te andes con rodeos es muy simple tiene que haber un inicio una tensión para crear una mitad en la que van desarrollándose los acontecimientos y un final donde se resuelve la tensión y sobre todo no solo cuentes la historia explica cómo te sentiste qué es lo que te hizo sentir en ese momento porque las emociones las tenemos todos quizá la gente no ha tenido tu misma historia pero si has sentido tu emoción no tengas miedo en contarlas más de una vez porque a lo mejor tú crees que ya te ha repetido pero esa historia es algo que la gente necesita verla desde distintos ángulos contadas a distintas personas o en distintas situaciones para acabar recordándola asociamos normalmente a las personas a sus distintas historias y sobre todo no mientas con estas historias esto es una maratón la creación de una marca personal si vas creando una telaraña de mentiras tarde o temprano te van a pillar y tu reputación se va a desmoronar 3. escoge un medio hay muchas redes sociales hoy en día y hay muchos medios escoge uno escoge una red social escoge un sitio donde puedas crear ese contenido ya sea podcast email audio vídeo en youtube lo que tú quieras pero escoge uno y domínalo donde te sientas más cómodo donde creas que puedes hacer tus repeticiones ¿por qué solo uno? porque es muy difícil abrirte camino hoy en día el foco en esta etapa inicial es extremadamente importante no hagas caso con lo de abrirte muchos canales vende un producto en un canal de adquisición a un cliente eso es lo mismo para la marca personal tu contenido es el producto y tienes que empezar en un solo canal eso sí si escoges un contenido corto como por ejemplo podrían ser los reels los shorts etcétera ten siempre una estrategia de contenido largo por ejemplo si haces muchos reels en instagram también comunica tus historias dentro de las stories de instagram para ganar profundidad hay dos cosas que tienes que tener siempre presente en las redes sociales amplitud es decir a cuánta gente llegas y profundidad cuánto conocen de ti estas personas cuánta autoridad cuánta confianza y cuánta simpatía tiene esa gente contigo bien punto número 4 repeticiones y colaboraciones para crecer tu producto que en este caso es tu marca personal ha de ser suficientemente bueno y tiene que llegar a la gente adecuada y para solucionar el tema de que tu producto en la marca personal sea lo suficientemente bueno no hay otra que hacer repeticiones es decir mucho contenido y acabar progresando revisando tu contenido es decir vuelve a ver tu contenido compáralo con otras personas de tu sector o de otros sectores que lo estén haciendo muy bien y sé crítico ves mejorando ves creando mejores historias ves explicando mejor esas historias ves revisando cómo vocalizas cómo creas contenido cómo escribes etcétera y las colaboraciones tienen que ser con gente de tu entorno crea unas buenas relaciones con esas personas y colabora para crecer para llegar a nuevos públicos repeticiones y colaboraciones vamos a ver ahora el punto número 5 networking para hacer esas colaboraciones del punto número 4 hace falta salir de casa cuando empiezas la gente no va a querer colaborar contigo porque no eres nadie todavía por lo tanto mi recomendación aquí es que salgas a eventos a eventos de tu sector eventos de empresa eventos de deporte lo que sea pero que salgas a conocer a gente ya sé que es algo que parece muy obvio pero salir a esos sitios te hace exponerte a nuevas experiencias nuevas personas puedes crear mejores historias porque cuando te expones a eso conocerás historias de ponentes de otras personas te ayudará a crear contenido y seguramente a crear alianzas estratégicas con otras personas y empresas y punto número 6 y el más importante paciencia esto es un juego a largo plazo y hasta que tu contenido no sea lo suficientemente bueno me sabe mal pero la gente no lo va a ver es un juego extremadamente meritocrático cada vez hay más gente que quiere introducirse si ves que llevas mucho tiempo y aún no hay resultados pivota cambia cambia el formato crea nuevos formatos nuevas formas de explicarlo nuevas formas de entender las redes sociales pero ten paciencia muy bien estos han sido los 6 puntos para listo bueno entonces eso es un poco el resumen de marca personal pero yo quiero enfatizar algunos puntos que son los los 6 puntos que ha mencionado que se han mencionado en el video primero defínete y ancla en lo que eres experta conociéndote primero a ti misma entonces para eso recomienda primero descubrir descubrir tus fortalezas y tus pasiones entonces acá hay que reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros hace bien y sobre lo que nos gusta hacer si es algo único que nos diferencia aún mejor entonces hay que realmente sentarse a hacer esa reflexión lo segundo es definir los valores entonces ahí hay que pensar qué es lo más importante para uno qué es lo más importante para mí qué es lo más importante para ti y eso qué es lo más importante es lo que va a guiar tus decisiones entonces los valores digamos no son los 10 mandamientos aunque pueden ser también pero los valores es aquello que nos va a servir para pasar por un filtro qué es lo importante para nosotros mi valor como persona puede ser siempre hacer el bien por ejemplo o mi valor en mi empresa puede ser siempre estar del lado del cliente puede ser un valor ¿no? puede ser un valor ¿qué es lo que a uno le importa? ¿qué es lo que van a guiar tus decisiones? luego establecer el propósito entonces hay que definir el objetivo el propósito qué quieres lograr y cómo te puedes plantear hacerlo y luego identificar algunas características así de sencillo adjetivos calificativos así como uno aprendí en el colegio con las que quieres que te asocien entonces vamos a ver un ejemplo acá tenemos un ejemplo de una empresaria en el rubro de pastelería gluten free y saludable sus fortalezas según ella las ha definido son que es creativa y conocedora del mundo saludable porque tiene porque tiene y de nuevo se recomienda que tengas sustentos para poder soportar darle soporte a tus fortalezas tiene estudios de nutrición su pasión es la creación de experiencias dulces que deleiten los sentidos nutriendo el cuerpo esa es su pasión sus valores es compromiso con la excelencia desde los ingredientes entonces cualquier decisión que ella tiene que tomar en la vida y también para formar su marca personal la va a pasar por este filtro bueno esto que quiero decir A o B realmente está alineado con la excelencia en mi producto desde los ingredientes y para eso sirven los valores es una buena forma de verlo propósito por ejemplo lo ha planteado como mi propósito objetivo es posicionarme como creadora de dulces diferentes y conocedora de lo saludable y las características que sustentan todo esto fortalezas pasión valores propósitos son creativa honesta transparente comprometida con la calidad y experta y esas características son las que tienes que tener anotadas bien anotadas tenerlas bien presentes para poderlas comunicar en los diferentes canales en el instagram facebook los canales que uses instagram facebook linkedin todo no no experta en comprometida con la calidad creativa no vas a hacer una lista entonces no es que yo diga que al lado de tu foto tiene que haber una lista de creativa honesta transparente comprometida no pero esas son palabritas que uno tiene que tener anotadas para que las vayas poniendo aquí y allá en tu biografía en tus en tu eslogan en tus fotos en los mensajes que les das a tus clientes segundo construyendo una bolsa de historias entonces acá lo que quiero resaltar es que se tiene que elaborar y constantemente tratar de actualizar una lista de historias que puedes contar y eso lo tienes que tener pensado de manera previa es casi como la parrilla de contenidos para que no tengas que estar a último momento corriendo ahora que digo uno se sienta un rato media hora una hora qué historias puedo contar yo por ejemplo y acá hay algunos ejemplos tu origen cuentas sobre la primera vez que creaste por ejemplo en esta historia en este ejemplo de la pastelería la primera vez que creó un pastel no yo creé un pastel la primera vez que hice un pastel fue cuando tenía cinco años el cumpleaños de mi mamá que se cayó la torta que la había comprado entonces tuve que salir corriendo y fue la primera vez entonces ahí ya le estás poniendo también el toque de emoción que también hemos hablado varias veces también puedes contar una historia sobre tus clientes pedir testimonios ¿no? a tus clientes amigos ¿no? por ejemplo amigos tuyos que evidentemente hayan probado tus productos en este caso puede contar la historia de un amigo por ejemplo que le creó un pastel cómo lo recibió sobre tu experiencia qué estudiaste en este caso que estudió nutrición ¿no? y lo puedes también insertar o sea no tiene que ser una historia ahora les voy a contar una historia sobre lo que estudié ¿no? si no pueden contar una historia en esa historia pueden estar no sé en este caso ¿no? haciendo un pastel y cuenta e inserta esta historia ¿no? y voy a hacer este pastel y este pastel lo aprendí cuando estaba en la escuela postrecitos ricos la escuela de nutrición y ahí aprendí un montón me acuerdo que tenía una profesora que me inspiró porque ella hacía productos gluten free cuando todavía nadie hablaba del tema en la escuela de XYZ ¿no? entonces esa es una historia que se cuenta sobre su experiencia sobre su trayectoria por ejemplo puede contar una historia sobre cuántos pasteles cree que ha hecho ¡ay! creo que ese es mi pastel número mil vamos a hacer de repente no es el mil de repente no los ha contado pero puede puede hacer un estimado ¿no? no voy a hacer una celebración quiero compartir con ustedes acá mi pastel número mil de ahí estás pues mostrando que tienes toda una trayectoria sobre su trabajo ¿no? de repente por ejemplo si quiere mostrar esta fortaleza o este esos valores de excelencia ¿no? que habíamos hablado hace un ratito puede mostrar ir y bueno vamos a contar mi historia hoy día quiero que me acompañen a escoger mis ingredientes entonces ¿cómo escoge? no sé pues el huevo de gallinas libres y orgánico ¿no? de repente mira de todas estas ese arándano solamente voy a escoger los 10 mejores los demás los voy a guardar para mi desayuno porque solamente uso los mejores para mis pasteles no sé ¿no? entonces todas esas se puede contar historias sobre tu origen tus clientes tus amigos tu experticia tu trayectoria y tu trabajo ahora se tiene que asegurar evidentemente que las historias corroboren lo que hablamos en la lámina anterior que son tus fortalezas tu pasión tus valores y tus características y todo aquello que quieres transmitir como parte de tu marca personal tienes que escribir tus historias de manera entretenida y estructurada no se lancen así a hacer un videíto no más ningún post tienen que escribirlo tiene que tener un inicio ¿no? una tensión y un final tiene que ser una historia bonita ¿no? que contar no tiene que tener un final feliz pero tiene que ser una historia entretenida que la gente le guste entrar y escuchar ¿no? y también lo que siempre se recomienda explicar cómo te sentiste compartir esas emociones ¿no? las emociones que uno cuenta es lo que te va a conectar con tu audiencia creo que lo he dicho en alguna otra oportunidad la emoción genera recordación todo eso que te hace a ti como audiencia sentir es lo que luego vas a recordar con mayor facilidad punto 3 escoge un medio entonces tienes que definir bien tu audiencia piensa bien quiénes son tus clientes o seguidores ideales o sea quiénes quieres que se enganchen contigo y escoger el canal que ellos usen más para informarle sobre lo que tú ofreces y poder seguir anidando y avanzando tu marca personal tienes que escoger además un medio que tú domines ¿no? acá en el video se sugiere un solo medio no tratar después como dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta entonces escoger alguno por ejemplo en el caso de la pastelería a ver acá ahí tenemos una lista de medios que podría haber escogido ¿no? Facebook no porque Facebook es más para conectar según la pastelería ¿no? con amigos familiares y colegas Instagram sí porque es muy visual y ofrece variedad de formatos y facilita la colaboración con influencers con otras empresarias o sea que es un medio que puede funcionar X lo que antes X lo que antes era Twitter no porque se enfoca más en noticias en conversaciones a tiempo real o sea que eso no le funciona a LinkedIn no porque se enfoca más en un ámbito profesional para conectarse con colegas con empresas LinkedIn yo recomiendo que sí entren cada vez que se van a reunir con alguien sea lo que fuera un proveedor lo que fuera entren a LinkedIn para ver qué puntos en común tienen TikTok podría ser pero es para un público más joven YouTube no es más como para tutoriales Pinterest no porque se basa en imágenes inspiradoras y es difícil vincular la marca personal solamente con imágenes y hay otra que es Reddit que en realidad acá no se usa mucho que es una red social de foros sobre temas específicos entonces ah claro ahí Wilder dice que X en mi rubro mayormente artistas y dibujan dibujantes lo usan claro todo depende este ejemplo yo lo he puesto en realidad para la parcelería gluten free o sea que efectivamente cada una de ustedes y cada uno de ustedes tiene que hacer el análisis de su audiencia y de el canal de comunicación o el medio de comunicación que va a llegar mejor a su audiencia así que muchas gracias por el comentario punto 4 haz repeticiones y colaboraciones entonces la siguiente se colgó perdón y ya no hay problema ya entonces repeticiones bueno hay que tienen que revisar el contenido su contenido o sea una vez que lo graben incluso si lo han publicado tienen que revisarlo ser críticas no críticas obviamente siempre con compasión no críticas tipo el latigazo sino críticas realmente acuciosas en el análisis compárense con otros hagan benchmarks con otras empresarias del mismo rubro con empresarias que estén relacionadas ¿no? por ejemplo el caso de Wilder él es artista de manga entonces Wilder puede por ejemplo revisar no solamente otros artistas de manga que son los empresarios no pero de repente artistas también visuales ¿no? de audiovisuales o artistas en el tema no sé pues de músicos ¿no? también los covers claro todo eso te puede servir de inspiración no se tiene que ser exactamente ¿no? y bueno colaboraciones colaboraciones con alguien que sume a su marca personal ojo con alguien para el tema de marca personal queremos colaboraciones con alguien que sume a tu marca personal en la sesión anterior vimos todos los tipos de colaboraciones que hay campañas publicitarias conjuntas con branding promociones cruzadas generación de contenido en conjunto todas estas guías eventos copatrocinados todo esto sirve también para alimentar y fortalecer la marca personal listo y los siguientes dos puntos son más fáciles con esto terminamos haz networking que ya lo vimos es el tema de hoy y ten paciencia y ahí solamente quisiera cerrar con este punto importante que es la paciencia porque finalmente la construcción de la marca personal toma mucho tiempo así que uno tiene que estar siempre trabajando y observando y viendo hasta que se va formando esa reputación sólida con nuestros valores con nuestro propósito con las características que queremos mostrar en los canales donde queremos estar y todo lo que hemos conversado hasta ahora listo ahora sí entonces nos quedan justo 40 minutos vamos a usar podemos incluso usar un poquito más porque hemos terminado un poquito temprano me gusta dejar un poco de cierre al final pero tomemos estos 30 minutos o hasta 35 minutos si quieren para por un lado completar el directorio o avanzar lo máximo del directorio y para compartir algunos minutos tips o consejos para tener una buena red de contactos y o una marca personal sólida así que son dos partes que vamos a hacer en nuestros ejercicios entonces Dina creo que nos vas a poner para que cada uno escoja su grupo la idea es que hacemos cada uno en los mismos grupos que la semana pasada o aleatorio vas a asignar tengo creadas todas las salas con los mismos facilitadores pero claro no está un segundo como todos somos host todos podemos ir cambiando pero si voy a crear ocho salas nuevamente y voy a permitir que cada participante seleccione la sala un segundo solo voy a cambiar y le vas a poner el nombre traten de acordarse con quien estuvieron chicos y chicas con quien estuvieron ahí nos están viendo creo si estuvieron conmigo con Larisa con Erika con Kevin quien más está con Luis con Larisa con Luis y se termina en una sala donde no estuvieron los que estuvieron la semana pasada con Ale van a seguir con Ale pero Ale está un poquito mal entonces vamos a poner a Kevin y a Ale entonces ya ahí Kevin nos va a ayudar con el grupo de Ale ah y las que no estuvieron la semana pasada se unen aquí donde se quieran escojan donde quieran libremente ahí Gisela dice que no estuvo no te preocupes vas eligiendo el que veas que ah y Ariana no está hoy día creo ¿sí? y si me encuentro hoy día ah si estás ah ya no te había visto más bien la semana pasada no estuvo Kevin entonces Kevin nos va a ayudar con el grupo de Ale entonces estamos iguales ya en el grupo uno está Gire grupo dos está Jime sala tres está Luis sala cuatro Larisa sala cinco es que están Kevin y Ale sala seis está Ariana sala siete Elena sala ocho Miguel y sala nueve Erika ¿ya aparece? sí ya está ya abrí las salas y pueden ir ah pero aparece mi nombre en la sala para que sepan no sí sí todos salen sala uno y entonces váyanse a mi sala los que subieron conmigo la vez pasada y voy ya vayan yendo igual a quienes tengan complicaciones para ingresar van escribiendo aquí yo los voy me voy a quedar a ayudarlos ¿qué preguntas tienen? comentarios escriban en el chat Elba manda caritas felices todo el mundo está feliz bueno no sé si todo el mundo pero por lo menos los que han escrito lo que sí me gustó la semana pasada que me quedó bien en la cabeza y que vuelve esa idea me vuelve que siempre tenía en mente que me gustó esa palabra que dijo hay diferente con ese tipo de marcas pero una marca digamos que puede englobar otro grupo de marcas en el mismo rubro una marca que represente a todas eso es lo que quiero tal vez a futuro quisiera o sea yo representar de mi rubro de artista a costa de la anime el manga son una marca que representa a todos ellos como si que les absorba eso absorbe las marcas que yo una sola y pusi me hace lo único buenísimo ahora esa también puede ser una marca que engloba artistas no solamente de manga exacto todo 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 lo que refiere al anime todo 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 en general todo eso lo que quiero es mi idea porque me gustó esa idea me gustó siempre tenía en mi cabeza eso eso siempre he tenido que bueno muy interesante bueno lo del directorio me están preguntando en mi grupo si lo pueden ver en detalle y si lo que vamos a hacer ahora es que ahora el equipo internamente Dina Lari Erika todos nos vamos a sentar ahorita no así pero en la semana vamos a repasar todo lo que ustedes han puesto y vamos a agregar algunos que nosotros consideremos que podrían hacer match ya y luego de eso vamos a hacer un pdf no les vamos a mandar eso para que ustedes metan sus se pongan a trabajar el documento porque nos pasó la vez pasada que alguien chancó algo se borró no sé qué entonces no entonces les vamos a mandar en pdf y si ustedes quieren agregar a alguien o agregarse o cambiar algo de su ficha nos contactan ya y ya cuando esté todo eso afinado se los mandamos y ya entre ustedes pueden empezar a hacer esos contactos yo creo que todas por lo que he visto casi todas las fichas tienen contactos así que está buenísimo buenísimo bueno qué más tenemos comentario muchas gracias muy productivo los trabajos de grupo gracias por los aportes escuchar ideas de otros emprendedores nos ayudó a tener nuestras sacar nuestras propias ideas nos faltó tiempo sí nos faltó tiempo por eso ya les dije la próxima tres horas para que me maten bueno listo creo que con eso terminamos no falten la próxima la próxima sí la próxima la próxima